No puedes salir de mi boca, o doble a tu alabas, que es la noche unida No puedes salir de la noche, o me perdí en tu vida, o a tu momento de nada Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu arte un beso que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Dígame en tu griso de Dios que me dejas ganar, o bailando en tu griso de Dios que nos gustaba Y que no te vayas